Dentro de las elecciones a rector UNED 2013, que se van a desarrollar las votaciones entre los días 3 y 13 de junio, será un voto electrónico, vamos a presentar a los tres candidatos que concurren a estas elecciones. Manuel Castro es catedrático de universidad en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la UNED del Área de Tecnología Electrónica en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control. Ha sido vicerector de Nuevas Tecnologías, así como director del Centro de Servicios Informáticos de la UNED y es coordinador del programa Sócrates Erasmus en el departamento. Un saludo Manuel Castro, bienvenido y muchas gracias por acudir a esta cita. Muchas gracias, es un placer estar aquí, agradezco la invitación, agradezco este espacio institucional que nos proporciona la UNED dentro de Canal UNED, creo que es una nueva ventana para nuestros estudiantes, nuestros profesores, nuestro personal de los centros asociados, que pueda vernos en cualquier momento dentro de este Canal UNED. En la página web de su programa se detalla el currículum que es realmente extenso y profuso, no le voy a decir que no os cuente aquí todo el currículum porque no tenemos tiempo material, pero sí me gustaría que se detuviera un momento en señalar cuáles son los puntos que quiere destacar de su currículum. Sí, de hecho como bien comentas son muchas cosas, el currículum está puesto todo en la página web, animo a la gente que nos esté escuchando en este momento nos esté viendo a llegar a esa página web, saldrá de vez en cuando aquí en el propio programa mcastrouned.es, es donde he puesto toda esta información y como digo hay mucha información allí, tanto de lo que es el currículum como otras actividades, vídeos y todo está pensado para nuestro estudiante, para que me conozca mejor, para que pueda luego al final, para nuestro estudiante, nuestro profesor, nuestro personal de la universidad, para que me conozca mejor y pueda llegar al final a emitir su voto conociéndome. ¿Qué puntos destacaría de ese currículum? Pues destacaría básicamente si quieres tres aspectos básicos, uno de ellos el primero es la gestión académica, la gestión universitaria y la gestión internacional en esta línea durante los 30 años que llevo trabajando en la universidad desde que acabé la carrera, empecé a trabajar en la universidad justo al acabar la carrera en la UNED, empecé como becario, he realizado una amplia y una gran labor y he estado en todos los puestos digamos académicos que se puede tener, en todo tipo de contratos académicos hasta llegar a ser catedrático que es lo que soy ahora mismo y como digo esa experiencia de gestión, he sido subdirector de la Escuela de Ingeniería Industrial durante dos veces, he sido director de los centros de servicios informáticos como bien se han comentado antes, es un trabajo más técnico, es menos académico en ese caso pero también he estado en esa implicación técnica de la tecnología de la universidad, luego fui más adelante también vicerector de nuevas tecnologías, hace la anterior rectora cuando fue la anterior rectora en la universidad y también he estado en otros puestos de lo que es gestión, he sido director de departamento durante cinco años y también he estado ahí viendo un poco lo que es la gestión interna de la universidad, ahora mismo soy representante en consejo de gobierno, estoy en el claustro, he sido votado para estar en el claustro y eso me da un conocimiento que es fundamental en la universidad y eso enlaza mucho con la gestión internacional que también te comentaba ahora mismo, esa gestión internacional en la cual estoy implicado desde hace ya más de 20 años, ahora mismo soy presidente de una sociedad internacional que somos más de 400.000 ingenieros en todo el mundo, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos es una institución mundial, está presente en todos los lugares del mundo, como digo somos más de 400.000 miembros y soy el primer presidente no norteamericano, en este caso no de Estados Unidos que lleva lo que es la gestión de la sociedad de educación dentro de esta, una de las labores, una de las partes donde me integro y donde también a su vez me coordino con la parte más técnica es lo que es las aplicaciones tecnológicas de la educación en la ingeniería, es el punto donde ahora mismo trabajo más en mi currículo, en mis aspectos profesionales y mis aspectos de investigación y también en esa parte como te comento creo que es muy importante resaltar la labor que he hecho investigadora, labor de proyectos, labor de trabajo, soy coordinador de varios proyectos, tanto proyectos de la Unión Europea con proyectos nacionales, proyectos dentro de la Comunidad de Madrid, proyectos de la red de comunidades de Madrid, proyectos de redes de excelencia y como digo también la experiencia que tengo y la capacidad de gestión que he desarrollado en estos 30 años de trabajo es muy importante de cara a poder gestionar equipos, he dirigido 20 tesis doctorales, he trabajado y he tutorizado 60 proyectos fin de carrera y trabajo fin de máster, o sea, tengo una relación tanto de gestión de investigación como relación personal con mis estudiantes, relación personal con mis investigadores, conozco lo que hacen todos ellos evidentemente, estoy en el día a día como todos ellos y trabajo fuertemente allí. Y ya para acabar esta parte también resaltar dentro de mi currículum lo que es la parte más personal de la docencia, también igual he impartido docencia, imparto docencia en todos los aspectos de la universidad, desde las antiguas diplomaturas, las antiguas licenciaturas, las antiguas ingenierías técnicas o ingenierías superiores, antiguamente también el doctorado en la versión antigua, ahora ya cambiando, estoy, doy imparto docencia, he montado y he hecho nuevas asignaturas dentro de los grados, dentro de los másteres, másteres reglados, másteres oficiales y másteres en cambio propios también, estoy desarrollando ahora mismo el primer máster internacional de la universidad en idioma inglés, creemos y creo, y también lo comentaré más adelante, dentro de las aportaciones que hago del programa, que tenemos también que salir más de nuestro entorno actual más iberoamericano, un entorno más en castellano, en español, hay más entornos, aparte de nuestro propio idioma castellano, tenemos personal que ahora mismo también tiene interés en hacer actividades en inglés, actividades en francés, actividades en alemán, en otros idiomas, y tenemos que llegar a ellos, tanto al mercado europeo, como al mercado más mundial, mercado norteamericano, mercado chino, mercado del sudeste asiático, creo que hay que tener posibilidades, y como digo, mi capacidad y mi trabajo que he hecho hasta ahora en todas estas líneas, creo que me permiten poder seguir trabajando y presentarme a esta candidatura al rector. Bueno, queda claro que en su recorrido en la UNED, que son 30 años, ya he dicho, no solamente ha hecho labores académicas, de docencia, como queda claro, sino de gestión y administrativas, que es también interesante a la hora de dirigir la UNED, si llega a ser el rector, que eso es importante, ¿verdad? Sí, eso es muy importante. Bueno, en estas elecciones el rector concurren tres candidatos, está claro. ¿Cuál cree que son sus diferencias frente a los otros dos? Sí, el resultado que tiene que tener cualquier persona que vote dentro de estas elecciones es saber por qué vota y por qué no vota cada uno de los tres candidatos. Es un proceso, yo creo que, a mi gusto, es un poco largo, son más de cuatro semanas de campaña. También es cierto que tenemos que llegar a muchas personas y que están distribuidas geográficamente por todo el mundo en este momento. Somos más de 220 las personas que votaremos en estas elecciones, perdón, 220.000, me faltaban los tres ceros finales, 220.000, que es importante, esa diferencia de tres ceros ahí sigue muy importante. Sí, un matiz importante. Y claro, llegar a ellos es muy difícil, comprendo que hace falta tiempo, quizás más de cuatro semanas, como digo, va a ser un periodo muy cansado. Es un periodo, además, que no es bueno en general para nuestros votantes, porque los estudiantes están estudiando, están examinándose, están en pruebas presenciales. Nosotros, como profesores, estamos desplazados, estamos también en pruebas presenciales. Los centros asociados tienen un estrés de que las pruebas presenciales generan estrés, evidentemente. Hay una parte organizativa, hay una parte de aglomeración y también de acumulación de nuestros estudiantes que están allí y eso siempre te genera estrés. A eso le sumamos el tema de las elecciones a rector, que es el puesto, se supone, en nuestra cabeza que nos dirige y nos lidera y también hace un estrés mayor. Creo, como digo, que es mucho tiempo, pero sí que creo que es fundamental que nuestros estudiantes, nuestros profesores, nuestro personal de administración y servicios, nuestros profesores y tutores, conozcan a cada uno de los candidatos y puedan elegir. Y para eso estamos aquí hoy. ¿Qué me diferencia de ellos? Yo creo que como primera posible diferencia es que el conocimiento, en primer lugar, de la universidad, como hemos dicho, desde abajo y siempre desde dentro. Pero también conozco la empresa, también conozco la industria. Soy ingeniero industrial en este caso, al principio hemos comentado que estoy en la Escuela de Ingeniería Industrial y durante toda mi vida profesional he trabajado con la industria de cerca, en unos momentos más cerca de ellos, porque había proyectos y he trabajado en proyectos con ellos. En unos momentos inclusive, durante cinco años he estado en dedicación parcial en la universidad, cuando estaba justamente sacando mi oposición a profesor titular de universidad, estuve cinco años trabajando en la industria, en dedicación parcial en la universidad. Y trabajaba conociendo la industria desde dentro. En este caso, sobre todo la industria de las comunicaciones, las tecnologías y la parte más informática. Eso me aporta una visión, como digo, de nuestro entorno, de esa industria, de este tejido empresarial, donde nuestros estudiantes al final tienen que estar implicados. Esa parte es fundamental. También me diferencia la visión que tengo de la autonomía universitaria. Creo claramente la autonomía universitaria. Creo que el futuro que tenemos ahí, el futuro de la universidad, sigue siendo que nosotros decidamos por nosotros mismos dónde queremos ir. Nuestros órganos de representación, el claustro, que ahora mismo tiene una actividad muy baja. ¿Por qué? Porque la última legislación, la última ley orgánica de universidades y los últimos estatutos de la universidad le han quitado muchas funciones. Hay que revitalizar este claustro. Hay que revitalizar nuestras comisiones, el consejo de gobierno, nuestros puntos de trabajo, los propios órganos de representación, de sindicales y de profesorado. Hay que revitalizarlos para que esa voz, el propio organismo y la representación de estudiantes, que acaban de elegir ahora mismo sus delegados a estudiantes, pero hasta dentro de dos meses no podrán ser efectivos porque no se realiza la reunión final para que elijan su representación final y esa CGA, el Consejo General de Estudiantes, tardarán casi dos meses en hacerlo. Tenemos que revitalizar ese trabajo, tenemos que tener mucha más información desde el propio equipo rectoral y como digo, eso también me diferencia porque quiero tenerlo en cuenta, quiero trabajar con ellos de una forma autónoma y también sabiendo siempre que nadie decida por nosotros. Las injerencias o la posible injerencia que exista desde fuera de la universidad debe ser lo menor posible, pero sin quitarla del todo, porque claro, la universidad nuestra, la UNED, he comentado en algún momento que somos distintos a los demás, somos muy heterogéneos, somos más heterogéneos que cualquier universidad. Todas las universidades presenciales españolas tienen una comunidad autónoma a la que tienen que informar, reportar y la que reciben presupuestos, la UNED no. La UNED tiene por un lado el Estado, el Gobierno Nacional, que es al que informa, al que reporte, al que le da, rinde cuentas al final de cada año natural, pero a la vez que también tiene al Gobierno, tiene que negociar y estar sentado con todas las comunidades autónomas, ¿por qué? Y con todos los ayuntamientos y todas las diputaciones porque nuestros centros asociados están implicados en la actividad local y eso nos diferencia y tenemos que negociar claramente y tener una visión propia de cómo negociamos y trabajamos con todos ellos. Eso es parte de la autonomía universitaria, hay que tener esa visión de independencia, independencia política, independencia de gestión, independencia de eso, pero trabajando con ellos coordinadamente. Y luego también como punto final de esta parte de qué me diferencia, yo creo que el equipo de trabajo y la visión que tengo de trabajo. Yo en general intento siempre trabajar en largo recorrido, hace cuatro años ya me planteé ser rector, lo comento en mi programa de trabajo que está en la red, está puesto en, como decía antes, en la web, que seguirá saliendo durante el programa de vez en cuando para que nos animemos a llegar a ella. Soy alguien de largo recorrido, como digo, hace cuatro años me planteé ser rector, hablé con el rector en ese momento, con Juan Jimeno, hablé con él y decidí que en ese momento no era el momento más oportuno para la universidad para llegar y presentar mi candidatura. La reelección del rector en ese momento pues siguió su recorrido y yo seguí trabajando, no me estuve quieto, no dije, bueno, en cuatro años me lo pienso, bueno, seguí trabajando, más despacio, más tranquilo, conociendo la universidad, ejerciendo mi labor de representante en la universidad y ya hace como un par de años aproximadamente empecé a trabajar de nuevo, empecé a crear un grupo, un grupo en el que ahora mismo si se ve la lista de apoderados, por ejemplo, que tengo dentro de la web, se verá que hay decanos, hay directores de escuela, hay pasados decanos, hay profesores ayudantes, hay personal de administración y servicios. He intentado aglutinar alrededor mío lo mejor que hay en la universidad porque no es trabajo, el rector hoy en día no es el rector el que ejerce, es el rector más toda la comunidad universitaria que tiene detrás y eso también creo que me distingue del resto de mis amigos y candidatos a rectores. Muy bien, el programa con el que se presenta Rector es extenso, no da tiempo a relatarlo aquí en toda su plenitud, desde luego no pretendemos tampoco, pero bueno, tiene ocasión de decir aquí cuáles son las principales propuestas para la UNED, para nuestra universidad, usted que es de largo recorrido, me imagino que sabrá extractar cuáles son esas propuestas. Voy a intentarlo, voy a intentarlo por lo menos, es difícil siempre porque cuando son tantas cosas es difícil. En la serie de actos que estoy organizando y que estamos llevando a cabo durante esta campaña electoral, intento ser breve en lo posible, intento si el acto dura una hora y media, dos horas, que es un acto en el cual mucho más de ahí ya no se puede tener la atención del personal, de los profesores, los estudiantes, los tutores o el personal que se hace en servicios que esté trabajando con otros en ese momento, intento estar como mucho media hora de presentación y hora y media escuchando qué es lo que hacen y respondiendo preguntas. Aquí no se pueden tener preguntas, pero sí que les animo también a los que nos están escuchando y viendo ahora mismo a que nos manden luego preguntas, hay un montón de canales por ahí, Twitter, Facebook, correo electrónico, pueden preguntar en cualquier sitio, en los propios canales de YouTube, ahora mismo se puede comentar cualquier cosa y también es un poco una locura porque no hay forma de seguir muchas veces el trabajo. ¿Qué presento? ¿Qué son mis ideas de cada programa de trabajo? En primer lugar le hago programa de trabajo porque no es un programa electoral, no es un programa que es algo que he pensado para las elecciones y que luego ya veré qué hago después, no. Es un programa de trabajo abierto, de hecho voy a sacar aproximadamente dentro de 15 días una revisión de este programa electoral, de este programa no electoral como decía antes de trabajo, porque está abierto, está vivo y vamos apuntando cosas, no hay cambios fundamentales. Cuando yo digo que voy a trabajar en el tema de una gestión más eficaz, de una reorganización de procesos administrativos y procesos de gestión o procesos educativos, no quiero hacer un cambio profundo de esa política de reorganización y de gestión. Lo que sí que quiero a veces es puntualizar temas que bien no se entendían bien en la primera versión que hemos sacado de este programa de trabajo o bien aportaciones que hemos recibido y que creemos que son realmente importantes de cara a ese programa de trabajo futuro. Este programa como digo está vivo, está abierto y es dinámico. Cuando hablo en el programa de trabajo de que tenemos que aligerar y tenemos que en este momento hacer una reducción real de cargos y de gestión, es porque hay que hacerla como tal. Voy a tener menos vicerectorados. Yo creo que hemos llegado en una dinámica, la universidad en general y la UNED sobre todo en estos últimos años, hemos pasado en diez años de tener cuatro o cinco vicerectores y tener un gerente y un par de gerentes adjuntos y tener una estructura que era quizás muy pequeña para todo lo que gestionamos, estamos hablando de 250.000 estudiantes, estamos hablando de 2.000, casi 2.000 profesores, 7.000 profesores tutores, 70 centros, de acuerdo que hay mucha gestión que hacer, pero no a lo mejor para tener 12 vicerectores, 20 vicerectores adjuntos o 24, 60 coordinadores. Yo creo que esa capa de ese puesto de gestión es excesiva, tenemos que aligerarla. Igual que en el caso de la gerencia, pero ahora mismo como tenemos 10 o 12 gerentes entre vicegerentes y gerentes adjuntos, jefe de gabinete de gerencia, no tiene sentido esa capa, hay que aligerarla ahí arriba. Se revisará todo ello, en el caso de la parte que sí controlo yo más directamente, que es el equipo de gobierno, mi área de trabajo presenta ahora mismo 6 áreas de trabajo. Serán 6 vicerectorados o 7, no van a ser 10 ni 8, van a ser pocos vicerectorados. Haciendo trabajo fuerte, pues habrá un vicerectorado o una área de trabajo en el cual he aglutinado, por ejemplo, centros asociados, estudiantes y atención a la diversidad. Es un área fuerte, pero todas son fuertes. Investigación, institucional e internacional, son áreas de trabajo muy fuertes, pero es la forma de aglutinar y tener una visión clara en este momento. Como digo, este tipo de aproximaciones de una gestión más eficaz y más eficiente y también basar esa gestión en la tecnología. La tecnología no tiene que ser un fin en sí misma. Hay gente que a veces piensa que somos una universidad tecnológica porque tenemos que ser tecnológica. No, somos una universidad tecnológica porque tenemos que llegar a 250.000 estudiantes que no están presencialmente con nosotros y además, pero de una forma que sea útil para nosotros. Nuestro personal de administración en los servicios, cuando está trabajando, cuando tiene el día a día que hacer la revisión de matrícula o los procesos educativos o apoyarnos en los másteres y en los doctorados, en la parte de gestión de las escuelas de doctorado o los departamentos de gestión de máster, tienen que tener aplicaciones informáticas que le ayuden en su labor, no que a veces le ralenticen su labor porque sea muy complejo el sistema. Ahora mismo las aplicaciones que tenemos en general no nos ayudan a la labor. A veces nos ponen piedras en el camino, evidentemente nos ayudan a hacer nuestra función final, que es el trabajo que hacemos, pero no de una forma eficiente. Creo que es fundamental revisar esos procesos, revisar ese trabajo, que tengamos claro el cómo hacerlo. La gestión académica y la gestión gerencial de la universidad tiene que decidir qué aplicaciones se hacen y con qué prioridad, pero la aplicación tienen que hacerla los técnicos con los usuarios para resolverle los problemas que tienen ellos. Si hay que hacer más matrículas porque tenemos más estudiantes, no puede ser que tardemos más sin hacer una matrícula. Tenemos que tardar mucho menos y la tecnología nos apoya ahí. Como digo, esos dos aspectos de sistemas más eficientes, un sistema y una universidad que ahora mismo tiene que ser un poquito menos densa, menos compleja en lo que es la función y la administración, son dos de los puntos fundamentales y podría seguir, pero estaríamos aquí, yo creo que demasiado tiempo trabajando y hablando con esto. Los 20 minutos que intentamos hacer para que los vídeos sean efectivos nos limitan también un poco. Sí, pero yo creo que, bueno, que usted lo ha dicho, la página web, que tiene ocasión de decir también, repetir ahora cuál es, la suya, Manuel. mcastro.unez.es Es sencilla, o sea que... Sí, no, en principio es acordarse, Manuel, mcastro.unez, que yo he intentado, sí que el TAG, ahora mismo están de moda todo el tema de los TAG y meter ahí esos identificadores que nos permiten conocernos rápidamente en las redes, yo creo que es lo que nos significa ahí, mcastro.unez, como digo, .es. Y que de un golpe visual además se ve rápidamente y seguirá apareciendo por aquí de vez en cuando. Pues muchas gracias, Manuel Castro, que es catedrático de universidad en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control. Candidato a las elecciones a rector UNED 2013, yo creo que esto de una forma firme, clara y bueno, se nota que quiere la UNED y que tiene mucho que aportar ahí. Sí, 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 yo creo que son muchos años, nos quedan muchos años aún, cuando hemos dicho, este año hemos tenido unos actos muy interesantes, los 40 años de la UNED, estamos ya más allá de los 40 años, estamos casi en el 41, creo que eso nos da una visión de pasado, pero también nos da una visión de futuro, nos quedan otros 40 años o 100 o los que sean, nosotros no lo veremos, yo no lo veré evidentemente, a mí me quedan, tengo ahora 55 años, también aparece por ahí en el currículum, me quedan otros 10 o 15 años de trabajo en la universidad, fuertes, esta etapa de rectorio creo que si va a permitirme acabar de ver ese ciclo de conocimiento de la universidad, aportar también a la universidad este conocimiento, estos 30 años que llevo ya trabajando en ella y como digo, ser ahí, aportar a la universidad esta capacidad de gestión, esta capacidad de concreción, esta eficiencia en el trabajo, en el desempeño que tenemos en cada día y yo quiero ya para cerrar y para acabar esto, pues agradecerte, evidentemente el haber estado aquí, agradecer a todo el equipo técnico que nos ha dado apoyo, sin ellos sería imposible, animar a nuestras personas que nos están siguiendo en este momento y nos siguen en cualquier momento, la ventaja de Canal UNED es que estamos abiertos 24 horas al día, 365 días al año, nos pueden abrir en cualquier momento, animarles también a que escuchen el programa de radio que vamos a hacer también y que estamos haciendo para para ellos, vamos a hacer cosas distintas, son canales distintos, la transmisión es distinta, intentaremos ser un poquito menos formales y más distendidos ahí en ese canal de radio y como digo también, animarles a ver a que sigan todo lo que tenemos en la web, Canal Youtube, los que le guste Twitter, Twitter, los que sean de correo electrónico que aprovechen el correo electrónico, que vean la información, que participen conmigo y yo para ya cerrar y por todo esto le pido a la persona que nos está mirando, le pido el apoyo, le pido el voto en este momento dado para que permita que este proyecto, este programa que presentamos ahora, pueda llevarse a cabo y nos permita llegar en estos cuatro años siguientes a ser el rector de la universidad. Pues Manuel Castro, muchas gracias por su exposición. Muchas gracias, hasta otra.